Buenos días, mi nombre es Diego Mancilla, con motivo de homenajear al poeta, profesor y escritor Nelson Navarro. Nuestra escuela ha organizado una actividad denominada Café Literario. El equipo de QMU TV no ha querido estar fuera dentro de este homenaje. Buenos días, soy Francisco Mancilla. Para eso hemos preparado una serie de entrevistas para amigos y cercanos del escritor, los que hoy también rinden un sentido, tributo a su trayectoria y dedicación. Don Rubén, para QMU TV, ¿cómo conoció al escritor y poeta Nelson Navarro? Bueno, yo conozco a Nelson, voy a tratar así, como amigo y colega. Lo conocí hace muchos años, no sé, estoy hablando de unos 30 años atrás, porque coincidimos en los trabajos pedagógicos, aunque estábamos en distintas escuelas, pero nos veíamos siempre cuando se celebraba lo que se llamaba el arco iris de poesía o nos encontrábamos en una reunión de discusión pedagógica o literaria. Así que, si sacamos la cuenta, del 2015 hacia atrás, yo creo que en la década del 80, probablemente, ya conocí a Nelson Navarro, a Miranda de ella. Don Rubén, cuando hablamos de poesía, según usted, ¿cuál es el aporte del poeta Nelson Navarro? Bueno, a ver, es como un poquito difícil hacer una síntesis, y es muy buena tu pregunta. Yo diría que Nelson es un poeta, como lo definieron algunos, como lo han definido algunos críticos a otros poetas, un poeta de lo cotidiano, de las cosas simples, de la naturaleza, y yo creo que esa es la virtud del poeta, hacer de las cosas simples algo maravilloso, del mar, de las flores, de una conversación, de una puesta de sol, que para la mayoría de los mortales es algo común y corriente, para el poeta se transforma en algo distinto, en algo extraordinario, en algo que le llena el espíritu y que le hace decir cosas bellas acerca de ese fenómeno, que para algunos es cotidiano, y para ellos es tremendamente extraordinario, y a través de su lenguaje poético lo expresan en versos, en prosa o en canciones. Don Rodrigo Velázquez, ¿cómo conocí al escritor y poeta Nelson Navarro? Hola, primero que todo, hoy gracias a la Escuela de Quimón Lagual por esta entrevista, primero que todo lo conocí como profesor, yo trabajé los cinco primeros años de pedagogía, lo hice en el Liceo Rural Las Quemas, y ahí tenía un taller literario, con los niños ahí del sector, y un día hice una tertulia literaria, en la cual invité a Nelson Navarro, porque otros escritores me comentaron que él iba a la escuela, y lo invité a hacer un lugar tan hermoso como es Las Quemas, y allá hicimos, no solamente uno, sino varios encuentros literarios, donde él me ayudó, me cooperó, en cierta manera fomentó la lectura a los niños, lo incentivó al leer, y eso fue un gran apoyo en los años, estoy hablando del año 2000, 2002, 2003, en adelante, y de ahí en todos los colegios que he trabajado, también me ha apoyado, y el día específico no me acuerdo, si llovía, si vio sol, pero sí me acuerdo que él lo conocía en esos años en el Liceo Las Quemas. Don Rodrigo, para finalizar, ¿podría enviar un saludo a don Nelson Navarro? Bueno, siempre veo a don Nelson, así que este saludo va a ser uno más de los tantos que siempre, cuando lo encuentro en la calle, lo saludo. Decirle simplemente que es un ejemplo para muchos profesores, sobre todo para esta generación nueva, que él, a pesar de ya haber terminado su proceso pedagógico, él tiene el mismo ánimo, como si hubiera empezado el primer día de clases, él sigue con el mismo ánimo, el mismo ímpetu, del que siempre ha tenido como profesor, y es una figura rescatable, tanto para la comuna, como para la región y el país, y decirle que es una excelente persona, él y su señora, y sobre todo darle gracias por su afecto y cariño que siempre nos ha brindado a los profesores y a los niños, en especial de la comuna. Muy buenos días, don Manuel Galledos, escritor y amigo de don Nelson Navarro. Bien, gusto saludarte. Gracias. ¿Cómo conocí a don Nelson Navarro? Bueno, lo conocí hace, el año 90, fue la fecha, el año en que yo vine a esta, a esta ciudad de Puerto Montt, con motivo de la realización de un festival nacional de teatro. Entonces yo vine a dictar un curso, para profesores, y ahí lo conocí a él, puesto que, me había enterado que, había puesto en escenario, varias de mis obras, de teatro, para niños. Y entonces ahí me di cuenta que, había sido uno de los mejores trabajos, que él ha hecho de mis obras para niños. Es un excelente director de teatro, para niños, junto con ser un, un brillante poeta. ¿Nos podría relatar brevemente algunas anécdotas que tenga con el escritor? Bueno, la verdad es que, alguna anécdota con él, más que nada, es valorar el trabajo que él ha hecho en los colegios, con los niños. puesto que a mí me ha llamado mucho la atención y no he conocido a otra persona como él, otro escritor, otro poeta, que se relacione también con los niños. porque él, sencillamente, es una persona que, cuando está con un grupo de niños, cuando visita los colegios, él, vuelve loco a los niños, porque los entusiasma con sus palabras, con sus poemas, con sus, canciones, con sus recitaciones, con sus juegos de palabras. Entonces, los niños que han realmente fascinado, porque, de algún modo, Nelson, le rompe el esquema tradicional de una clase. De manera que, para mí, yo siempre he admirado eso en Nelson. Y lo he admirado y aplaudido, y realmente es, es, increíble como él, tiene esa paciencia, esa, esa, sentimiento, esa llegada, esa empatía con los niños, a través de la poesía, que los hace realmente, ser, un público que vibra, con lo que Nelson le está narrando, o contando. Yo me, he sentido, digamos, muy fascinado, con esa parte de él. Así que, yo destacaría, ese tremendo trabajo que Nelson ha hecho, durante muchos años, en los colegios de acá, no solamente de Puerto Montt, incluso de toda la región, porque una de las características que tiene él, es que, yo creo que ha sido el poeta, que más colegios ha recorrido. Todos los niños, yo creo, de Puerto Montt lo conocen, hablan del tío Nelson. Eso. Gracias. Finalmente, le damos espacio para enviar un saludo al escritor y poeta, don Nelson Navarro. Bien, yo quiero saludar a Nelson Navarro Sendoya, mi amigo y colega escritor. Él es poeta, yo soy narrador, son géneros distintos, y yo admiro mucho a quienes escriben poesía, porque es un arte muy difícil, y al mismo tiempo muy sencillo y fácil al decir de ellos, de los poetas, porque para ellos es natural escribir en poesía. Pero yo quisiera destacar a Nelson y felicitarlo por este homenaje que le está haciendo la escuela Kimung-Lawal, que se ha destacado siempre por valorar el trabajo de los poetas locales, de los poetas, de las personas que estamos trabajando por la cultura. Es admirable lo que el colegio ha realizado. Así que yo me alegro de este homenaje tan hermoso, que sin duda le van a hacer a don Nelson, y los saludo cariñosamente, y a la vez quiero informar al público de un libro extraordinario. Yo creo que es el libro más importante acerca de la poesía aquí en nuestra región. Y es un libro, un ensayo, que es realizado por Clemente Riedemann, y en él se destaca a Nelson Navarro de la siguiente manera. Dice, con la publicación de Manojos Chilotes, que es uno de los primeros libros de Nelson, se inicia la escritura de la poesía moderna en Chiloé. Hasta entonces, prisionera de formas del formato folclórico, a través de la rima alternada o pareada. Con este libro, Nelson Navarro, libera el verso chilote de los facilismos expresivos que importa la estructura sintáctica de la poesía oral y la canción tradicional. Les quiero leer esto porque a mí me parece que este es el libro más importante acerca de nuestra poesía en la región y donde se destaca el gran aporte que ha hecho Nelson Navarro a la poesía difundiéndola en el sentido que él abre una puerta hacia la creación de una poesía moderna. Así que Nelson, me siento muy orgulloso por tu gran aporte en la poesía y también admirándote siempre con ese vínculo que tú tienes con los niños de nuestra región. Felicitaciones y felicidades.